En horas de la mañana de este viernes 2 de junio se llevó a cabo el acto protocolario de la instalación de la primera piedra para el mejoramiento de vías rurales en la vereda Villa Matilde, ubicada en el municipio de Becerril Cesar. A través del acto que se realizó en la institución educativa Villa Matilde, el alcalde del municipio Raúl Machado Luna señaló que esta obra garantizará un mejor desarrollo para los habitantes de la zona. Vamos a entregarle hoy dignificar a nuestra gente, la que siembra la paz, la que labora todos los días nuestra tierra para darnos nuestra seguridad alimentaria a la humanidad, a la gente. Este sector es muy productivo en ganadería y en cualquier producción de cultivos de pancomer como yuca, plátano, especies menores, en fin. Son alrededor de 13 kilómetros que se pavimentarán con el fin de brindarles una mejor calidad de vida a los becerrileros, proyecto en el que se destinará más de 48 mil millones de pesos. Bueno, estos recursos son de fuente del Sistema General de Realidad, asignación directa, de recursos del municipio. Son 13.5 kilómetros por un valor de 48 mil 470 millones de pesos en carpeta asfáltica de 6 metros con 0.5 de verma, cunetas, obras hidráulicas como Bosch Colbert, alcantarillado y puentes. Es a notar que son más de 6 mil personas beneficiadas de las veredas Villa Matilde, Las Mercedes, Manantiales y parte de La Esmeralda, que les facilitará su movilidad, generando también un mejor desarrollo en términos de empleabilidad. La política pública que hemos establecido aquí en los locales, en nuestro municipio, acorde y hemos llegado a ese acuerdo con el ejecutor de que la mano de obra calificada y no calificada tienen que darnos espacios de oportunidad. Los habitantes, por su parte, agradecieron la ejecución de la vía, describiéndola como apropiada y beneficiosa, debido a que manifiestan que en época de invierno tienen grandes pérdidas con los productos que cultivan. Es mucho lo que va a beneficiar nuestra vía, porque si hubo una vía va a quedar al pelo. Entonces, agradecimiento para el gobierno. Una cosa muy buena, que eso se necesita. En el transporte, lógico, porque hay facilidad para entrar y salir. Hay una obra que, mejor dicho, que va a ser valiosa para nosotros. Es una obra que va a impactar a muchas comunidades, podríamos decirlo. Son cuatro comunidades, son cuatro comunidades y yo sé que esto va a ser algo muy grande. Inclusive, se van a despertar unos sueños que habían en nuestras comunidades hoy con esta hermosa obra que nos trae nuestro alcalde Raúl Machado Luna. Esta obra es de gran impacto y beneficia a más de 6.000 personas, no solo de esta vereda, sino también de zonas aledañas, permitiendo así mejorar y dignificar su calidad de vida. Desde el Colegio Villa Matilde, ubicado en zona rural del municipio de Becerril Cesar, Lili Padilla informa para RTA Noticias con la cámara de Lisette Enríquez.